Bueno, es un encuentro realmente muy importante donde se nuclean las autoridades nacionales referidas a justamente a lo que es cruceros, marítimos, oceánicos y fluviales. La gente más representativa del sector, de la industria, los operadores nacionales e internacionales porque tenemos presencia de Argentina, tenemos la subsecretaria de turismo de Chile, tenemos representantes del Ministerio de Turismo de Brasil, de Paraguay, así que realmente es un evento muy importante, la décima edición. ¿Números de la temporada pasada que se cataloga como muy buena? Sí, son números realmente muy buenos, son 324.000 turistas que llegaron por intermedio de los cruceros con un gasto en nuestro país de 17 millones de dólares, más de 187 navíos que vinieron a Montevideo y a Punta del Este, entonces realmente son números muy buenos. ¿Cuál es el desafío para la próxima temporada? Y el desafío para la próxima temporada es seguir aumentando en la cantidad de cruceros, en la cantidad de turistas, el gasto, ver la posibilidad de brindarle nuevos servicios, mejores servicios, incrementar la posibilidad de que tengan escala, hipernocten en cada uno de los puertos. O sea, hay unos cuantos desafíos que creo que toda la industria y el sector estamos con testes de que se necesitan hacer. ¿De qué depende que puedan llegar cruceros al puerto de Piriápolis? Bueno, hay que hacer inversiones, las operadoras marítimas, las armadoras, que son las que realmente trabajan en esta línea de cruceros, necesitan determinados requerimientos que hoy el puerto de Piriápolis no tiene, pero bueno, estamos trabajando tanto en el puerto de Piriápolis como en Colonia para ver que se haga realidad la llegada de cruceros que capaz que son de calado más chico, pero que realmente son muy importantes para los dos destinos. Ministro, este acontecimiento, esta instancia, ¿tiene la presencia también de distintos pares o por lo menos representantes del Ministerio de Turismo de extranjeros, no un subsecretario de Chile, si no me equivoco, y alguien también de Brasil? Efectivamente, sí, la subsecretaria que es en el grado de Ministro de Turismo de Chile, el asesor personal del Ministro Celso, el Ministro de Turismo de Brasil, porque realmente es una actividad que creemos que es muy importante, y como decía recién compañero del panel, es una actividad que refleja a un determinado lugar que no es solo Uruguay, implica también a Brasil y a Argentina, y bueno, la región está muy interesada también en el desarrollo de esta actividad. Ministro, más allá de la posibilidad de Piriápolis, ¿hay un proyecto también que tiene el visto bueno de la Intendencia para que cruceristas puedan descender en otras zonas de la Bahía de Maldonado, que no sea solo exclusivo al puerto de Punta del Este y la Parada 3? Yo creo que no es que tenga el visto bueno, sino que se está explorando la posibilidad, justamente como decía, de mejorar los servicios que se le prestan a los cruceros. Uno de ellos justamente es la posibilidad de desarrollar un puerto para que el amarre de estos cruceros se pueda hacer efectivo y que los turistas tengan mejores servicios. Está todavía en vías de estudios, se están analizando, creo que se iban a hacer consultas tanto con el Ministerio de Ambiente, con las autoridades de Prefectura y de la ANP, así que estamos todos con testes de que es necesario tener algún tipo de solución de esta, si queremos que este tipo de servicio siga creciendo. ¿Eso ayudaría a que descendieran más cruceristas? Y eso ayudaría a que se prestaran mejores servicios, y si se prestan mejores servicios, los cruceristas podrían bajar más, harían más atractivo el destino, y eso obviamente implica una mejora y un crecimiento del sector. Así que realmente creemos que es importante.